Se tomó conocimiento a las 16 horas, personal que es abocado del Grupo Especial de Rescate y Salvamento que presta servicio en las costas del río. El momento en que un efectivo, el cabo Guido Castro, realizaba un recorrido por el sector, observa a una señora que se conducía corriendo hacia el sector de los guardavidas con un niño en brazos. Este niño de 4 años presentaría unos síntomas de ahogamiento por ingesta de agua. A raíz de esta situación, el personal policial le proporciona la asistencia correspondiente, logrando que el niño no pierda el estado de conciencia hasta el momento en que se hace presente el personal médico y lo traslada hasta el nuevo hospital. ¿Cómo se produce este accidente? En un momento en que el niño jugaba en el agua, la madre advierte que el menor tendría el principio de ahogamiento, por lo que es retirado del agua hasta que es encontrado por el personal policial y le practica la asistencia correspondiente. ¿Cómo mal que sucedan estos hechos? En lo que va del año, el personal abocado de este Grupo Especial de Rescate y Salvamento ha tenido diversas intervenciones en situaciones similares. ¿Hay alguna recomendación que se realice a los mayores que están presentes en el lugar, particularmente cuando observan a sus pequeños? En este sector, precisamente de los ASU, es donde se encuentran los gomones, es donde existe una profundidad que si bien no es mayor, pero para un menor puede llegar a ser perjudicial, por eso hay que tener atención y dentro de lo posible establecer un cuidado personal sobre el mismo dentro del agua. Gracias. 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 Gracias.